Muy buenas a todos gente, que tal aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 11 de Final Fantasy 7 Y estamos aquí justamente donde lo habíamos dejado en... Justamente habíamos cruzado el pantano, ¿no? El pantano hacia las minas de Mitrilo Hemos dejado para allá atrás... La granja de Chocobos ¿Vienes, Boba? No viene ¿Os dais cuenta? Hola ¡Oye! ¡Eh! Que podía haber cruzado ¿Lo habéis visto? ¿Hola? ¡Ah, me voy, no me voy! Dios mío de mi vida Casi me pilla, ¿eh, gente? Podría haber cruzado, tío ¿Cómo puede ser? Se le ha ido la chola a la serpiente Bueno, vamos a continuar después de haber estado en la granja de Chocobos A ver... Localizar nuestro primer Chocobos A ver, montar nuestro primer Chocobos y tal Pues ahora tenemos que cruzar las minas de Mitrilo Vamos a cruzarlas También daros a todos las gracias Por el recibimiento, ¿no? De... De... De la serie ¿Por aquí se podía subir? Ah, era por aquí Vale, perfecto Por el recibimiento al comienzo de la serie otra vez Y bueno... Venga, capa O sea, carpa Perfecto Creo que tenemos aquí una materia... Vale, vamos a hacer unas batallitas Magia de Matra Aquí viene genial, gente Pero genial, ¿eh? Venga ahí, reventaos Vamos ahí, hombre Venga, Claude A tomar por saco No ataques a ese Pégalo a otro, hombre ¡Eh, eso es habilidad enemiga! Eso es habilidad enemiga A ver si la prendemos ¡Ay! Creo que es habilidad enemiga Vamos a esperar a ver si nos ataca a Barret Con un poco de suerte Con el lanzallamas O igual Esto revienta, ¿eh? A ver Ataca a Barret Un contraataque con el lanzallamas No, ¿verdad? ¡Buah! Hijo de su madre Nada, vamos a esperar un poquitín A ver si lo prendemos Así que bueno Ahora salimos para otra zona Ahora tenemos que hacer Una parte opcional A ver Ahí estamos ¡Ah, no! ¡Coño, tío! Tenemos que hacer una parte opcional Que bueno Es una parte en la que Es como un minijuego, ¿no? Es la zona del fuerte Cóndor Ahora la vamos a ver Cuando salgamos de aquí De las minas Que no No es muy largo Y Y nada Es una misión opcional Que se puede hacer Si no ya vendremos Porque hay que venir más adelante En el CD2 Si no me equivoco O sea que Venga, ese lanzallamas Ahí está ¡Este baile! Vale, perfecto Ya lo tenemos, gente Vamos a por ahí Venga Vale, tenemos lanzallamas también, ¿eh? Bien Eh, ¿cómo se curaba a todos? Había un botón para Dividir, ¿no? Ahí está, vale Vale, perfecto Tenemos tristeza La tristeza se quita con Eh, hiper A ver si tenemos hiper Sí, tenemos tres Le damos y le damos Y si le damos otra vez Eh, con hiper Se ponen furiosos, ¿eh? Recordar que Si estás O sea, si estás triste Eh, mmm La barra de Del límite Te sube más despacio Eh, y si estás En furioso Pues te sube más rápido, ¿no? Cuando te pegan Aquí hay una materia morada Si no me equivoco, ¿no? Sí Materia larga fila Esta materia Nos va perfecta para Barret no la necesita Bueno, depende del arma que lleve Ahora con la que lleva Sí lo necesitaría Pero como normalmente Es de largo alcance Que es una metralleta Pues no No lo necesita Quien más lo necesita Es Claude Ataque de largo alcance Es para los objetivos voladores En los que nos puedes llegar De alguna u otra manera, ¿no? Pues, eh Con esta materia Podemos Venga Genial Y maravilloso Vamos a continuar Por ahí no había nada más Hemos cogido todo Pues nos vamos de aquí Siempre, claro, está Pegándonos con alguien Mira estos Fijaos qué pintas, tío Ahí estamos Le atacamos y fuera Venga Otro ataque de Tifa Y Pacasina, ¿no? Dalo por hecho Dalo por hecho Venga ahí Vale Bueno, vamos a continuar Bueno, ahora es lo que toca, gente Nos toca pegarnos con Con enemigos Y bueno Así vamos viendo un poquitín Los tipos de enemigos Que hay en cada zona Y tal, ¿no? Sí, me habíais comentado Que Que sí Que lo hiciera fuera de cámara Lo de Farmear y eso Y claro, hombre Habrá cosas que las tendré que hacer Fuera de cámara Eso está claro Ya lo doy por hecho Pero bueno Ya dije que Que haré directos Haré directos De Final Fantasy VII Alguno que otro Y quiero pues eso También mientras Hago un directo Puedo estar Echando unas batallitas Y así os voy atendiendo Por aquí no tengo nada No, esta zona nada Y vamos hablando un poquitito También, ¿no? Además va a ser la primera vez Que haga directos Yo nunca he hecho directos Y nos encontramos aquí Con quien Ruda Un momento Estos son los turcos ¿Quién eres tú? Uno de los turcos, ¿no? ¿Sabes quién soy? Uno de los turcos, ¿no? Bueno, si ya lo sabes Entonces no nos llevará mucho Es difícil de explicar La misión de los turcos Secuestros, ¿no es cierto? Poniéndolo de forma De forma negativa Podría decirse así Pero eso no es todo Lo que hacemos Últimamente Y no dice nada El tonto Señor Esta se llama Elena, ¿no? Me parece Elena Está bien ruda Ya sé que No te gustan los discursos Así que no te Enfurezcas, pulso Entonces explícalo tú, Elena Yo soy la miembro Más reciente de los turcos Elena Debido a lo que Le hiciste ese arreno Andamos escasos de personal No obstante Gracias a eso Me ascendieron a los turcos De cualquier modo Nuestro trabajo Consiste en averiguar A dónde se dirige Sefirot E intentar Intentar deteneros a cada paso del camino Muy bien explicado Un momento Es justo al revés Sois vosotros quienes os interponéis en nuestro camino Eh, Zeng Se llama este Vea, nombre más Elena Hablas demasiado Sí, estás una charlatana Señor Zeng No es necesario revelarles Nuestras órdenes Lo siento, Zeng Pero O sea, pero Pensé que os había dado Otras órdenes Ahora márchate Y no olvides Rellenar No olvides rellenar Tu informe Oh, de acuerdo Muy bien Ruda y yo Perseguiremos a Sefirot Que se dirige A puerto de Juno Perfecto Ya nos lo han dicho todo Elena No pareces entenderla Es que es una charlatana Tío Oh, lo siento Marchad No dejéis que se escape Sefirot Sí señor Venga Toma por saco Estos son más tontos Gente Como decía Reno Quería verte después De que sanasen Las heridas Que le provocaste Vale Desea mostrar Su afecto Por todos vosotros Con una nueva arma Ah, que me tiran Un boss ahora No me digas ¿Dónde está Eris? ¿No iba con vosotros? No, no, no Creo que no hay boss Eris no viene con nosotros Se lleva con los otros Oh, entonces Saludadla de mi parte Vale, tenemos dos opciones Nosotros nos vamos a ir Por la otra En vez de salir Vamos a venir por aquí A rapiñar un poquitín Estas cositas Un elixir maravilloso Opción S Y creo que no hay nada más De aquí ya vamos a salir Me parece Vale, esta mierda Bichos, tío Ah, tenemos la invocación Vamos a utilizarla Así la veis Claro está A ver Soplo mortal Este es el chocobo Y es smog Es verdad Es smog Qué bueno Y ese creo que es Con la otra forma De la invocación Creo que puede Que hace Que sale moj ¿No? El bichín ese Lo que pasa que Si no me equivoco Creo que era ya Cuando la tenías en maestro Puede ser, gente La invocación La materia de Chocomog Puede ser, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada más Está claro Así que nos vamos de aquí Y creo que ya de aquí nos vamos No tenemos más que hacer Vale, salimos para otra parte del mundo Aquí podemos hacer varias cosas Ahí tenemos el fuerte cóndor Y luego Junon Si os fijáis Está Para allí Donde mira Claude En aquella esquina En aquella parte Ahí está el otro puntito Y en estos bosques Tenemos a un personaje Opcional del juego Lo puedes Lo puedes buscar O no O si no quieres Pues no lo No lo buscas Nosotros vamos a coger A todos los personajes Que hay en el juego Vaya Aparte Con esta Con Yuffie Se llama Yuffie Si la conseguimos y tal Y luego Hay una parte en el juego En la que pasamos por una zona Un pueblo que se llama Gutai Que está en la parte Oeste de arriba O sea Noroeste, ¿no? De De lo que es el mapa Que hay en Final Fantasy VII Y ahí Podemos hacer una Como una parte opcional Con ese personaje Bueno Va con No con ese personaje Bueno, ya lo veremos Ya lo veremos Tampoco voy a Ya lo veremos Ahora lo que vamos a hacer es Ir a Coño Hostia, este Vamos a ir al Fuerte Condor, ¿eh, gente? Vamos a meterle un gran tiro Atacarle, básicamente ¿Qué hizo? Si no me ha hecho daño Creo, ¿no? Vale Fuerte Condor Aquí podemos comprar cositas Gente Venga, para adentro Hemos estado luchando contra los Shinra Durante mucho tiempo En este campo de batalla Incluso ahora estamos inmersos En una guerra prolongada Contra ellos Si no tienes que marcharte Ya Nos ayudarás a combatirlos Mira, no queremos presionarte Pero Si estás en medio de algo ¿Por qué no lo acabas primero? ¿Dónde está Yunon? Ahora le podemos preguntar ¿Dónde está Yunon? Nosotros te ayudaremos Yunon ya sabemos dónde está Nosotros te ayudaremos Vamos a ayudarle De verdad En tal caso Ve arriba y te informarán De todos los detalles Vale Esto pues es una opcional Se puede hacer varias veces Durante A lo largo del juego O sea que Bueno Nosotros la vamos a hacer esta vez Y luego vendremos otra vez Porque hay que venir Sí o sí En el juego O sea que Nada Vamos a hacer el minijuego Vamos a ver si lo sacamos No pasa nada Es un minijuego Que si ganas, ganas Y si pierdes, pierdes No tiene... Da igual que pierdas Que ganes Quiero decir Vamos a hablar con el abuelete No está mal Creía que nadie Iba a ser capaz De subir hasta aquí Tus ojos tienen una mirada diferente Bien No importa En cualquier momento Esto será un campo de batalla Contra los Sinra Más vale que bajes Antes De que te dé De que te De que comience la lucha Más vale que bajes Antes de que te dé Que comience la lucha Genial ¿Qué es decir Los Sinra? Claro pues Mierda Un momentito gente Vale ¿Qué es decir Los Sinra? Sinra ¿Qué diablos hacen aquí Esos burros? Pues sí Tenemos que Ayudarles A defender esto De los Sinra ¿No? Parece que tenéis Un problema Con los Sinra También Después de todo Habéis Subido aquí ¿Por qué no me escuchas Un momento? Venga Vamos a escucharle A ver que nos tiene que decir ¿Quieres saber lo que hay En la cima de esta montaña? ¿Eh? ¿Hay algo allí? Venga Hagámoslo juntos El reactor Y el cóndor Correcto Veo que eres muy observador Si es una Planta energética Y un cóndor Parece que los Sinra No les gusta La idea de tener Un cóndor Encima del reactor Diablos Es un gran pájaro Pero ¿Por qué intentan Destruirlo con armas? ¿Qué hay de malo En tener un cóndor Encima del reactor? Parece que hay Algún tipo De materia especial En el reactor Y como vinieron Los cóndores Los Sinra Llevaron tropas ahí Los militares Quieren sacar el cóndor Y a toda la gente De esta montaña Los cóndores Están incubando Los huevos Que solo eclosionan Cada varios años Queremos proteger A los cóndores Para que no se les cause Ningún daño Nuevas vidas Dice Claude Mira que filósofo es Yo lo haré Lo protegeré De los Sinra Huevos de cóndor Una obra de la naturaleza Tenemos que proteger La vida del planeta Por desgracia No tenemos la capacidad De luchar solos Contra los Sinra Hemos tenido que reclutar Soldados Para que nos ayuden Como auspiciador Puedes ayudarnos Con un Auspiciador Puedes ayudarnos Con una contribución O luchando con nosotros ¿Qué crees? ¿Quieres unirte A nuestra lucha? ¿Qué hay que pensar? Tenemos que hacerlo Claude Venga Vamos a ayudarle Sí Vale Hemos venido A rescatarlos Vale Perfecto Lo que vamos a hacer Primero Va a ser Espera Aquí tenemos una tienda Lo que pasa es que No sé si tendremos dinero Ahora que lo pienso Igual tenía que haber Echado unas batallitas Ahí Claude Chiqui Un momentito Que he quitado las Ah no No las había quitado A ver A lo que puedas Nosotros también lo haremos Fuego, relámpago Recuperar De ahí lo voy a comprar Otra gente Y de estas ya no quiero más Y a ver aquí ¿Qué tenemos? Mantente firme Nada Vamos a comprar algún hiper Que tampoco Nada, nada Tampoco es que necesite Yo ahora mismo ¿No? Yo creo que así va Va bien No creo que me haga falta Comprar nada más La verdad Venga Vamos abajo Que creo que ahí abajo Se puede guardar Y dormir ¿No? Sí, correcto Venga Vamos a guardar Antes de la batalla Hay que guardar Gente Vale Venga Maravilloso Vámonos para arriba Ahí estamos A veces que cuesta A veces que cuesta Venga Ahora tenemos que venir por aquí Les podríamos saber Les puedes ayudar con dinero Pero creo que no Que mejor O sea que es bobada Lo mejor es ayudarles con Con tu ayuda Básicamente Gracias por aceptar Este es el plan El enemigo El enemigo escalará La montaña En busca del reactor Les podremos Les pondremos una trampa Y habrá soldados Para proteger el área Sí, sí Pero Sí, sí Pero Este pueblo no tiene dinero Aunque si quisiéramos luchar No podemos Estamos en la quiebra Hoy creo que necesitamos dinero Un soldado Cobra 400 gil Así que 20 soldados Costarían 8000 De modo que si tienes tiempo Sería ideal Que pagarais Los soldados Comprarais las trampas Las instalarais Y desees las órdenes ¿Pero qué es esto? Si podéis darnos el dinero Contrataremos soldados Y bloquearemos El ataque de Sinra Lo sabemos Es un pedido egoísta Enviamos a nuestras familias A otro pueblo Aceptamos nuestro destino Volvamos al principio Si el enemigo Penetra aquí Hay que arrojarlos De inmediato Si bien se pierde una vez No es el fin del mundo Pero perder varias veces Puede ser peligroso A ver, a ver Condiciones para ganar Alguna pregunta El enemigo Soldados por contratar Dinero A ver Ah, que tienen 15.000 3000, tío Yo no te puedo dar más de 2000 Ah, que no puedo No tengo ni 2000 No puedo ayudar ahora Vamos a hacer una cosa Necesitan 3000 Necesitamos 3000 Para cada combate Pero vamos a ver Si tienen 15.000 3000 para cada combate O sea que yo creo que Con 1000 kills Se apañan ¿No, gente? Venga, venga Vamos a ver Que igual no hace falta Vale, listo Yo creo que vamos a ir a saco ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? Ahora me pide 4000 El cerdo Pero será mal educado, tío Me cago en la madre ¿Cómo puede ser esto, gente? Vale, vamos a Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Bajar Es que ahora me pide 4000, tío ¿Tú sabes ahora hacerme 4000 4000 de pasta? No puedo Hacer 4000 de pasta ahora No sé cuánto me dan por Por combate Pero 4000 de dinero Yo creo que es un poquitín exagerado No sé cómo hacer, eh Vale Es que quiero hacer esta opcional Ya que está aquí La quiero hacer Y ya no volver aquí Hasta el CD2 Bueno, mientras veis lo que hacemos Como tengo que pegarme por aquí Voy a cortar y tal Voy a enseñar un poquitín Los enemigos de esta zona Está claro Hay que verlos Tenéis que ver los enemigos De cada zona Y luego, pues Nada Voy a meter en el bosque Voy a ver si localizo a Yuffie Y si no lo localizo Pues Nada Cuando hayamos visto Unos combatines y tal Pues yo creo que voy a cortarlo Y en cuanto esté Pues Volvemos Cuando tenga 4000, eh O por ahí A ver cuántos nos dan por combate No sé cuántos dan por combate Bueno Vale Vale, vale No, no Pensé que iba a ser peor Venga, Yuffie Aparece por ahí No, chiqui Vamos a invocar ahí a tope Habilidad enemiga Aquí a muerte Venga Venga, Claude lo dejamos Ahí viene Chocomog Es que es una Una invocación un poquitillo Fulerilla Pero pega, eh No, está bien Lo que pasa que No sé, no sé A mí me gusta más Llevar Llevar un personaje O sea, dos personajes Que peguen Daño Y otros dos Y otro que lleve Que sea magias O invocación ¿Sabes? Tampoco Que tenga de Bueno, que sea de lo Lo mismo, ¿no? Magia con un poco de invocación Porque la invocación A fin de cuentas Siempre utilizas Hostia, estas son las mandrágoras ¿No? ¿Cómo se ponía? Eso es A ver, mandrágoras Antenoide Pues joder Vale Hostia ¿Qué? ¿Lol? ¿Qué ha pasado? ¿Pero y esa colleja Que le han metido A Klaw? ¿Hola? No, no Invoca Invoca Hostia Cómo pegan Gente Mátalas, ¿no? Venga Dime que las matas Vale, vale, vale Uf No me fijé Cómo estaba Klaw De vida Pero tan bajo estaba Para que me lo maten De una toña No me fijé Ni lo que me quitaban Vale Vamos a echar Una magia Nos echamos Unas curitas Eh Así Así Perfecto Hay que vigilar El El maná, ¿no? La magia Bueno Si no me metería En el otro bosque Si no sale en este Pero creo que salía En este más que en los otros ¿No? O eran en estos Eran en esta zona Venga, Yuffie Vamos, chiquilla No sale, tío Venga, parió Vamos a robar Con Klaw A ver si esto Las mata También De una Toña Gente No Madre Impulso cruzado Eso es lo que pega Hostia Es que pega mucho Me quita 300 y algo En total Y Klaw Está para el arrastre Ya Directamente Oh, le he robado Un boomerang Mira que bien En esa arma Seguramente Sea para Yuki Bien, 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 bien Vamos a curarnos Hay que curarse A ver si sacamos A Yuki, hombre No, no Klaw Seguro que no Ahora sí Fuera Vale Para recuperar El maná O la magia Hay que tomar Un éter Y creo que Los éteres En este juego Eran bastante Complica-éteres ¿No? Me parece De conseguir O había pocos O no me acuerdo Uy, uy, uy Vamos aquí A meterles A área y fuera Y me dejo de bobadas Porque aquí Atacando de uno en uno Uf Nos revientan Que son muchos Esto como pegan Macho Aquí pegan mucho Tengo que subir de nivel Que vine Como esta La partida la hice rápido Pues Venía con menos nivel Quizá Soplo mortal Venga Pues ahora mismo Lo que me está librando Gente Mira el dinero 3000 ya Pero si es que Madre mía Madre del amor hermoso A ver magia Vamos a usar magia Con esta Bueno, no sé Si lo he gastado bien Igual tenía que haberlo Puesto para todos Venga, Yuffie Vamos, chiquilla No hay una Trae Yuffie Por ahí, ¿no? Una materia Trae Yuffie Podría verla, ¿eh, gente? Pues así Para farmearte Puedes pasar Muchas horas Para subir de nivel Menos mal Menos mal que son dos Y es en la zona Para subir Nivel a tope Es en una zona Que es la zona De midel El área de midel Es donde mejor Se sube de nivel Mierda Uf, lo hice muy mal No quería gastar Ah, vale Ah, toma por saco Pensé que no estaba Cloud cargado Estos eran pocos Pero aún así Fíjate, tío Es que Pegan dos, tío Vamos a ir a este Vamos a ir a este A ver si aquí localizamos Uy, apareció la montaña ahí, ¿eh? Luego iríamos consiguiendo Distintos vehículos Mira, les atacó por detrás Ya lo tendré casi Para hacer Hala, venga Para casa, chavales Tenía que haber probado Meterles primero La 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 invocación Pero bueno Da igual Está bien así Está bien así Porque ya tengo ganas De estar avanzado Y a meter mucho Y no sé Pero bueno Poco a poco, ¿no? Estos sí que eran dinero Y experiencia Ya tenemos los cuatro mil casi ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? Bueno, la vida puede aguantar El manano No sé si en este bosque era, ¿eh? Igual era en el otro Venga, hombre Yuffie Chiquilla No, no voy a robar Voy a pegar Ahora voy a pegar ¿Eh? Uy, cómo meten Castañazo, ¿eh? Vaya castañazo Claude Esos critiquines Riquines Gente Vale Muy bien, muy bien Está bien, está bien Ahora hay que curarse otra vez Y estamos ya mal de maná, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué? Me cago en todo ¿Qué fue eso, tío? Vamos a ver un momentito No sería materia, ¿no? Fue este Eh, le subió un punto Vale Una estrellita Hemos subido aquí Vale, genial Eso quiere decir Cuando subimos No sé si El recuperar Ah, no Esto Cuando subimos en todos Dos puntos Podemos utilizarla O sea, cuando tenemos dos Podemos utilizarla dos veces en batalla Cuando tenemos tres estrellas Pues la podemos utilizar Tres veces Así Así va la cosita Con la materia todos Y debería de curarme, tío Que voy un poquitillo Y de pociones Tenía que Quizá haber comprado alguna más Pero bueno Las pociones Si las utilizas en batalla Utilizan O sea, curan más, ¿eh? Gente Venga, las gastamos ¡Hombre! ¡Hombre! Vale, creo que tenemos que derrotarla Y ya está Y luego podremos hablar con ella Es lo que vamos a hacer Y aquí hay que ser pispos Y saber lo que contestarle Porque A la... A Yuffie Porque si no ¡Plof! Pues mira que bien Pensé que no íbamos a poder hacer nada Y al final Pues oye Al menos encontramos a esta, tío Vale Cuatrocientos Ya tenemos cuatro mil Vale Ahora Tenemos varias opciones Dices ¡Hostia! Voy a guardar No A guardar no vayas Porque si no En cuanto salgas del guardar La tía se ha ido, ¿eh? Gente Hacer lo mismo Que voy a hacer yo Hombre No puedo creer En que he perdido No puedo creer Que he perdido Idiota Cabeza del cornoque Una vez más Vamos otra vez Quiere pegarse con nosotros Ahora le tenemos que dar A No me interesa Nada Como se enfaina Pensando en huir Quédate y lucha Lucha, he dicho Qué buena, tío Venga ¿Qué pasa? Más bien Tienes miedo de mí, ¿eh? Ahora tenemos que decirle Petrificado Justo como lo Justo como lo pensé ¿Qué esperabas de mis habilidades? Buena suerte a vosotros también Si te sientes con fuerzas Podemos ir otra vez Más tarde ¿Eh? Mira, mira, mira Jeje Pues Es que es muy bueno De verdad me voy a ir De verdad Ahora le tenemos que decir Espera un segundo No decirle Venga pues, ¿eh? Espera un segundo ¿Qué ocurre? ¿Todavía tienes algo para mí? ¿Es eso? Sé que quieres mi ayuda Porque soy tan bueno Tan bueno ¿Quieres que vaya contigo? Ahora le tenemos que decir Eh Que podemos Eh Creo que eso es ¿No? Si me quiere estar en el mano No puedo rehusar De acuerdo Iré contigo Ahora tengo que decirle Me parece esto, ¿no? ¿O cómo te llamas? No lo tengo claro ¿Eh, gente? Vale Vale Es esto, es esto, es esto Sí, 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 sí Si le digo el nombre Tal Vale, perfecto Venga Ahora, ahora Perfecto Yuffie Aquí la tenemos Logros sincronizados Yuffie Ya tenemos otro logrete Genial Y vamos a darle Seleccionar Perfecto Me llamo Yuffie Me alegro de conocerte Venga Maravilloso Tal y como Como había planeado Mira la que lista, ¿eh? Ahora todo lo que Lo que tengo que hacer Es un poco de esto Y un poco de eso Espera, esperadme Venga, perfecto La tenemos, gente Tenemos a Yuffie Y eso es Genial Vale No la vamos a llevar Con nosotros No la Quiero decir En el equipo principal No la voy a llevar Ni el búho ese, tío Ese búho Ese búho más raro Ese pájaro más raro Siempre me da Una grima, tío ¿Qué mierda es esa, tío? ¿Qué es eso, tío? Pues mira, mira, mira ¿Qué sentido tiene Que vaya con las alas así? Bueno, igual Es que está en posición De ataque, ¿no? De combate Pero no sé Bicho raro, tío Venga, perfecto Vamos Bueno, al menos ahora Podemos hacer Fuerte Cóndor Y por lo menos Hemos visto Yo creo que Los bichos de aquí ¿No? De esta parte O sea que maravilloso Maravilloso Vamos para adentro Venga Fuerte Cóndor Venga Genial 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 Vamos para arriba Vamos para arriba Ahora sí Vamos a hacer otro guardado Que lo podía haber hecho abajo Antes de entrar En el mapa En el mapa mundi Pero bueno Da igual A ver Vamos a hacer un guardado Porque básicamente Quiero ganarla Aunque no tiene Quiero que al menos Lo veáis No por otra cosa Si no me daría igual Sí, puede Que haya trucos Y demás Para ganarla Yo la voy a hacer A mi manera Siempre lo he hecho A mi manera Vale Perfecto Aquí luego Podremos descansar Y ya se nos sube Toda la magia Todo el rollete Me parece Si ganamos O si No, no Da igual lo que pase Es verdad Es que da igual lo que pase Claro Cojones Venga El lío Ahora vamos a pagarte Melón Vale Listo ¿Eh? ¡Lol! ¡Me está trolleando! ¿Pero qué es esto? Vale, vale A ver ¿Cuál es la línea? Esto Supuestamente Los enemigos No sé por qué Ahora me ha dejado Ahora No sé Da igual O sea que la línea Es esta, ¿no? Hay un truco Que creo que Si le metes uno Y luego le das a combatir Y los vas metiendo Los puedes meter así Para abajo Me parece Pero bueno Yo lo voy a hacer A mi manera Bien Bueno, pues Aquí tenemos Ah, que con este dinero Es con el que contaba yo Pero ¿de qué van? O sea ¿De qué van, tío? ¿De qué van? Me pide cuatro mil Dice que tienen no sé cuánto Y luego ¿Pero qué cojones? Me cago en la madre Que los parió Vale, vamos a hacer una cosa A ver Aquí puedo colocar ¿Qué tenemos? Quiero uno con mucha vida Estos tienen mucha vida Estos están bien 30 de daño Estos 35 Hostia Estos están muy bien Me parece que cuesta mucha pasta Cura liado Fíjate tú Mira, si pongo uno de estos Por ejemplo Este No sé si lo puse muy bien Luego creo que los puedo desplazar O algo, ¿no? Bueno, da igual Lo voy a desplazar más adelante Luego Y voy a poner Esto es una trampa de estas Correcto Esto lo tiras así Eso ahí Y este lo voy a poner aquí tanqueando Y esto que reviente Pero hay que poner todos abajo Si no me equivoco Creo que luego los tendré que ir moviendo todos O bueno, no sé Un tanquecillo Y vamos a poner otro de estos Aquí, mirando para aquí Estos los voy a mover, ¿eh? Luego los voy a mover para aquí abajo Y que tanquen Pasa que no sé si llevar curanderos O llevar más daño Si es que de dinero Bueno Podemos llevar más tanques Y es que es el que más daño hace Luego sí, tenemos Y este es un luchador No enemigos débiles No enemigos fuertes O sea, que este también es el más básico Que lo voy a dejar por ahí también Más luchadores Luchadores Aquí voy a meter un tanque Por aquí vendrá alguno Quizá Sí, ¿no? No lo sé, gente Y voy a meter Si pongo una de estas también aquí Para que tire para ahí Cuando se le arimen a estos Por si acaso Y más Más cañita Otro luchador No puedo meter otro por aquí No tengo más Vamos a meterlo por aquí No, no tengo más dinero Vale, pues yo creo que Ya está, ¿no? Ahora, venga Vamos a iniciarlo Y que salga lo que salga Yo creo que Más o menos Ahora los podía mover ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Vale, vale Vale, vale Los muevo, cojones Venga, ir bajando Ir bajando Ir bajando, muchachos Este lo voy a mandar Para aquí, ¿no? ¿Por dónde vienen? Mira, ese va para allí Voy a mandar este para aquí Y a este Les voy a ir Mandando todos para abajo Correcto Y estos que se muevan Estos que se muevan Venga Hay un truco Que los puedes hacer Que salgan para aquí abajo Para abajo del todo Lo sacas en fila Luchador 2 Llegado a la tal Vale Y este lo puedo mover Ya para abajo Pues voy Mandándoles más Para abajo Vale, vale Pero ¿Me dejarán moverlos? Pero Venga, eso Ir bajando Vale, vale Bajando Venga Vamos para abajo No sé si me harán falta Eso Pero bueno ¿Qué pasa? Ahí Venga Para abajo Para abajo Venga Movimiento de cadera Chavales Mira, mira Pues bueno A ver Ahora lo que tenemos que hacer Es estar juntos No sé si Tenía que haber De eso Es que No sé No sé Si tenía que haber No, eso no lo voy a mover Tenía que haber Puesto esto Igual No No lo sé No lo sé Porque no me va a servir De nada Ahora mismo Sabéis lo que os digo Es bogada que haga eso Pero bueno Ahí, ahí Quieto Ahí quieto Y tú Deberías de ir a ayudar Por ahí Mévete Mévete Vamos a esperar A que se acerque Un poco No sé si me atacará A él Igual me ataca Ah, ya está atacando El mío Todos atacar ahí Como unos fenómenos A ver Un momento Cuidado 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 Espera 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 Muévete Para ahí Atacamos A este Y estos Ya atacan ¿No? Vamos ahí Venga Vale Ahí murió uno De ellos No sé cuál estoy marcando Venga Ese me parece Vamos ahí Vale ¿Por qué no se quita? Gracias Quiero mirar Vale Ese ha muerto También Ese también Para ahí Esos están pegando A este Y tú Grandote ¿Qué estás haciendo? Chiquillo A por este A por este A por este Chavales Chavales Que se os escurre Venga 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 Reventarle Reventarle Vamos Vamos Eh ¿Por qué no se me quita? Eh ¿Se queda marcado? Venga 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 Yo creo que va bien ¿No? ¿No? Hostia Aquí ha muerto uno Vale Vale Estos dos están bajando A por ese Y estos Atacar Atacar Hostia Se pone complicado Uy El gordo Que no llega Vamos Gordete Venga Venga A reventarle A reventarle Uy Se me ha muerto ese Mucho cuidado Mucho cuidado Muévete pa' allí Amigo Muévete pa' allí Este tiene 100 Y este 25 Muere Ahí está Muerto Vale Y este voy a hacer Que se mueva aquí un poco Hostia El boss Pero si hay boss Cuidado 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 ¿Cómo hago? ¿Cómo hago esto? Uff Aquí No Este Este va a tener que venir a por este Tío No lo voy a poder matar Al boss Hombre Pero si tengo aquí Un palurdo No me jodas No, no, no No, no Bobo Tira pa' ahí Tira pa' ahí Que se la liamos ahí Ahí tú igual Tira pa' ahí Uff Me revienta Gente Tenía ya un palurdo Gente Bueno Vamos a ver si Ahí podemos hacer algo ¿El boss cuánto tiene? 250 de vida Bueno Yo creo que lo Lo reventamos Venga Yo creo que Lo hacemos Lo hacemos Mira el boss No me No me No cascará a este ¿No? Que va con 3 de vida Pues igual me compensa Meterle una hostia La toma por culo Hostia Cómo pega Gente Uff ¿Esto qué? Me matará este 125 Uff Tira Tira pa' arriba Tira pa' arriba Bobo No te quedes ahí Venga Tenemos a este Con más vida A ver esto ¿Esto cuánto escupe? Venga Escupe Escupe Dale 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 Venga Venga No Se gira Se gira No Quieto 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 Esto no puedo girar Dirección Venga Venga Métele 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 Toma Ahí Dirección Al tope No me dejan girarlo más ¿Eh, gente? Cuidado Cuidado Que este viene a por mí Métele 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 Dale, dale, dale A por él A por él Vamos 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 Lento ¿Esa piedra ¿Le da? ¿Le da? Vale Aquel le dio Hostia Que jodido Tira para allá Tira para allá Corre, corre Que te mata Corre Que te mata No 23 23 ¿Y este? 27 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me trolea Me trolea Me trolea Me trolea Y me gana Y este se muere Tío No Le di Toma ya Y este muere Y este muere Ese ya está Toma por culo Gano con las estas Venga ahí Venga ahí Ese boss con 3 de vida Fuera Toma ya Que mal lo ha hecho Gente Lo ha hecho muy mal Mira que musicota Uff Fabuloso Pero las tropas de Sinra Volverán Asegurate y patrulla el área No se sabe en que momento Atacarán de nuevo Nos quedan 3 aliados Toma 600 kills Ah Me devuelven 200 por cada aliado Si lo acabo de Si lo acabo de encontrar En el campo de batalla Tal vez te sea de utilidad Para los otros Peine mágico Correcto Esto es un elemento Clave ¿No? Me parece Si no me equivoco De estos A ver Pues no Es un arma ¿Qué es eso? ¿Qué me han dado tío? Ah Está aquí coño Es un arma para Para Yuffie Puede ser No lo pone exactamente Tengo que mirar A ver para qué es esto Porque ahora mismo No lo sé Venga Vamos a guardar Venga Vamos a guardar Y ya lo dejamos aquí Que ya el capítulo Ya lleva un buen rato Y bueno En el siguiente capítulo Vale Vamos a descansar ¿Vale? Descansemos Correcto Descansamos Se nos recupera todo Toda la magia Toda la vidita y tal Y maravilloso Ahora sí A grabar Correcto Venga Bueno En el siguiente capítulo Una vez hecho esto Ahora tenemos que ir Hasta Junon Que es una ciudad Así muy Costera Muy rara Ya la veréis Vamos a guardar Venga Perfecto Pues nada más gente Un placer Y nos vemos Coño Vamos a descansar Pero ¿De qué vas tú? ¿De qué vas? Continuamos Nada más Un placer gente Nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima